Hola mis pequeños lobitos, ¿Cómo están? Yo soy Wolfis y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para nuestro canal de Youtube. Estamos aquí en la Iptopia con una nueva actualización increíble, pero antes de comenzar te invito a suscribirte, darle like a este video, de comentar, activar la campanita de notificaciones, de compartirlo con tus amigos. Recuerda que pasar regularmente al canal o de unirte a mi grupo de Discord en caso de que Youtube no te notifique. Y sin más que decir, ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo cuadro para coleccionar que se encuentra oculto en esta casa. La casa tiene temática musical como pueden observar, también tiene incluso este bonito camino de teclas de arcoiris que hace que la casa tenga un toque especial y se vea muy bonito. Y como pueden observar aquí tenemos esta figura de nota musical, la cual vamos a seleccionarla para así poder resolver el secreto de esta casa. Son cuatro notas musicales en total y tenemos una la cual es esta. También podemos observar que en esta casa tiene como unos pinitos con estrellas arriba. Pero bueno, se ven muy bonitos la verdad, se ven muy adorables. Estamos aquí ya casi cerca de la navidad, ya casi nos dirigimos a otro año incluso. Pero bueno, si nos dirigimos a la casa podemos encontrar estos asientos muy kawaii, son muy hermosos. Acá tenemos la cocina y la sala muy elegante todo. Y en la parte de la sala podemos encontrar en esta maceta de este cactus, la segunda nota musical de este secreto. También quería recordarles que no olviden que en la última semana aquí en la Ectopia tendremos un mini evento de Halloween, por lo que te invito a que no te lo pierdas. Y que estén atentos en este canal, por si llegan a decir algo se los estaré compartiendo con todos ustedes. Así que es muy importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de las noticias de su juego favorito. Como pueden observar aquí tenemos un librero, y enfrente podemos encontrar un camino el cual nos llevará a la otra habitación de arriba. Subimos y al llegar arriba podemos encontrar un hermoso piano, el cual está involucrado en este secreto. Y al entrar a la parte izquierda podemos encontrar otra nota musical, y con esta ya sería la tercera nota musical. Si observamos el piano podemos ver uno de los símbolos de las notas que estamos recolectando por toda la casa. Aún nos falta una, así que vamos a dirigirnos acá por la ventana. En este mirador podemos encontrar, y si nos dirigimos a la izquierda, a la vuelta, una escalera, la cual si trepamos nos llevará a la parte de arriba de la casa. Donde podemos ver unos tapetes para hacer como yoga, y si observamos acá podemos encontrar la última nota musical. Nos dirigimos nuevamente a la sala donde estaba el piano, y comenzamos a colocar cada nota musical en donde se encuentra su símbolo. Y se abrirá un portal el cual nos llevará a la habitación secreta. Como pueden observar chicos, tenemos aquí un mini ovi, el cual tiene como un patrón que tenemos que resolver. Seleccionamos las gafas que acostan atrás nuestro, y así podremos ver detrás de la pared de enfrente al otro lado, un portal para volver arriba. Pero antes de comenzar, atrás nuestro podemos encontrar el cuadro coleccionable de esa actualización. Solo seleccionamos, y automáticamente aparecerá ya nuestra mochila. Para ser el mini ovi, hay que fijarnos muy bien en las acciones que hace cada parte, como se mueven y como funcionan. Y al final podrás resolverlo, porque si no, caerás y tendrás que volver a misión de nuevo. Bueno mis pequeños lobitos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides de apoyarme, te lo agradecería de todo corazón. Y pues bueno chicos, yo soy Wolfie, y nos vemos en un próximo video. Bye! Chau!